Desde el punto de vista de las organizaciones, nosotros estamos viendo que da una muy buena respuesta en la elaboración, por ejemplo, hablando de las inteligencias artificiales tipo ChatGPT, las de discurso generativo, pues a nosotros vemos que nos pueden ayudar mucho en la elaboración de textos en comunicación clara, en lenguaje sencillo, vemos que se adaptan bastante bien.